Muy buen día a todos. La coordinación del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Cahuasú se constituye en la sala de funcional a los efectos de sortear las causas penales que fueron elevadas a esta coordinación desde los distintos juzgados penales de garantía. El sorteo del día de la fecha se hará en cumplimiento de la resolución número 8262 quitada por la Corte Suprema de Justicia en fecha 18 de agosto del año 2020 y de conformidad a la rodada 154 del año 2000, artículo 8. Acto seguido, entonces procederemos a través de Secretaría a introducir las bolillas correspondientes con la designación de los números que corresponden a cada uno de los miembros del Tribunal de Sentencia presente en esta audiencia. Señor actuario. Buenos días. Procedo a introducir mis bolillas. El 1, el número 2, el número 3. Debo aclarar que el número 1 pertenece al juez Julio César Solaeche, el número 2 pertenece al juez Mario Osvaldo Figaribia y el número 3 pertenece al juez Alejandrino Rodríguez. El nombre de la causa es Causa Ministerio Público contra Jorge David Franco sobre incumplimiento del deber legal alimentario en J. Bloch de Estiva Rivia. Procedo al sorteo correspondiente y gratuaria. El juez Julio César Solaeche, el número 1, que es el doctor Julio César Solaeche como presidente de esta causa. Gracias. Y como segundo miembro, el juez número 2, el doctor Mario Osvaldo Figaribia. Bueno, ¿se pasó la siguiente? ¿Sí, señoría? La siguiente causa. Ministerio Público contra Mariano Ramírez Notario sobre incumplimiento del deber legal alimentario en J. Bloch de Estiva Rivia. Voy a proceder a introducir las bonillas. Como presidente de esta causa salió el juez número 1. El doctor Julio César Solaeche. Como primer miembro, el juez número 2, el doctor Mario Osvaldo Figaribia. Como segundo miembro, el juez número 3, el doctor Alejandrino Rodríguez. Gracias, señoría. Ahora procedemos a la causa. Ministerio Público contra Antonio Javier Arana, Chaparro y otros sobre tentativa de homicidio y otro en cargando. Y otro en cargazo. Para darme morillas. Como juez presidente, fue sorteado el juez número dos. Como juez miembro, el juez número uno, Julio César Soláez. Y el segundo miembro es el juez número tres, que es el doctor Alejandrino Rodríguez. Bueno. Ministerio Público contra Blas Andrés César en Ramos sobre violencia familiar en Cáhuacú. Procedo a cargarme en bolillas. Fue sorteado el juez número tres como presidente de esta causa, el doctor Alejandrino Rodríguez. El primer miembro es el juez número dos, el doctor Mario Osvaldo Villarribi. El juez número uno, el doctor Julio César Soláez, como segundo miembro. Este le pasó a su señor. Causa, Ministerio Público contra Aldo Javier Vera Sosa sobre violencia familiar en Cáhuacú. El juez número uno, el juez número uno, el juez número dos como presidente de esta causa, el doctor Mario Osvaldo Villarribi. Como primer miembro, el doctor Julio César Soláez. Y el tercero, el juez Alejandrino Rodríguez, ¿cómo se conoce bien de esta causa? Sí, señor. Procero, insolución y morillas. El primer, el presidente de esta causa es el juez número... Y el juez número 3 como juez suplente en esta causa, el doctor Alejandrino Rodríguez. Este es el juez número 1 como el segundo que tiene aquí. De esta manera se concluyó el sorteo correspondiente de ocho causas, dos de acción penal pública y una de querella autónoma. En la conformidad al acta número 125 de la causa Ministerio Público contra Corte David Franco sobre incumplimiento del deber legal alimentario, el tribunal queda integrado de la siguiente manera, presidente Julio Solaeche, miembros Alejandrino Rodríguez y Mario Estiga Rivia. La coordinación hace entrega del expediente al presidente de tal manera pueda proceder al señalamiento de la fecha de juicio oral. En la causa, el Ministerio Público contra Mariano Ramírez Notario sobre incumplimiento del deber legal alimentario, el tribunal queda integrado de la siguiente manera, presidente Julio César Solaeche, miembros Mario Estiga Rivia y Alejandrino Rodríguez. Igualmente se le entrega el expediente al presidente. En la causa, el Ministerio Público contra Antonio Javier Arana Chaparro sobre incumplimiento del deber legal alimentario, el tribunal de sentencia queda integrado, presidente Mario Estiga Rivia, miembros Julio Solaeche y Alejandrino Rodríguez. Se entrega el expediente al presidente para incumplimiento del deber legal alimentario, el tribunal de sentencia queda integrado de la siguiente manera, presidente Alejandrino Rodríguez, miembros Mario Estiga Rivia y Julio Solaeche. En la causa, el Ministerio Público contra Aldo Javier Sosa sobre violencia familiar, acta 1129, el tribunal queda integrado de la siguiente manera, presidente Mario Estiga Rivia, miembros Julio César Solaeche y Alejandrino Rodríguez. En la causa, el Ministerio Público contra Nelson Acosta sobre abuso sensual de niños en Cahuasú, acta 1130, el tribunal de sentencia queda integrado de la siguiente manera, presidente Julio César Solaeche, miembros Mario Estiga Rivia y Alejandrino Rodríguez. En la causa, el Ministerio Público contra Fernando Manuel González Morel sobre homicidio doloso en Cauta Europeo y Estiga Rivia, acta 1131, el tribunal queda integrado de la siguiente manera, presidente Alejandrino Rodríguez, miembros Mario Estiga Rivia y Julio César Solaeche. En la querella autónoma, en la querella autónoma, Francisca Jiménez contra Belén Martínez nos dan sobre difamación, calumnia y otros en Cahuasú, acta 1132, el tribunal unipersonal queda integrado de la siguiente manera, presidente Mario Estiga Rivia, suplentes Alejandrino Rodríguez y Julio César Solaeche. Con relación a los miembros suplentes en las causas de acción penal pública, considerando que el tribunal de sentencia colegiado de estas ciudades está integrado únicamente por tres jueces penales de sentencia, los miembros suplentes quedan integrados automáticamente de acuerdo a la sucesión establecida en la acordada de la corte por los jueces penales de garantía, jueces civiles y jueces de la niñez y de la adolescencia de esta circunscripción, quienes no hayan tomado intervención en las respectivas causas penales. Es todo entonces, muchas gracias.